No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena No es culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Y sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Ya ves que todo te llega a mi vida Mi pobre vida, mi pobre vida Que es para ti Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies mi vida Mi ninguna condición Si así lo quieres de amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Con otro ser bendición No encontraste ternura en mi alma Y solo penas de tu soy yo Me voy mi vida En tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón Deja No sé por qué esa canción ¡Suscríbete!